Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de Volver a la Naturaleza. Todos los jueves que la universidad nos permite poder hablar acerca de lo que hace a la vida en la chacra, al regreso a la naturaleza en pos de Volver a Ser Humanos. Este es un lugar que ya lo habíamos mostrado en notas anteriores, que tiene que ver con el reservorio que tenemos en nuestra chacra, el Ceibalito, acá en Cerro Corá, en el paraje de Villa Venecia. Una localidad que ha sido azotada en los últimos incendios, con la pérdida de aproximadamente 500 hectáreas de monte. Una localidad que aún sigue padeciendo, como el resto de la provincia, el drama de la falta de agua. Este es nuestro reservorio y hemos tenido la ocasión de poder verlo en toda su capacidad. han sido desde que fundamos este espacio, han sido dos o tres ocasiones en las que hemos podido ver que este reservorio ha sido llenado, fruto de la captura del agua, que como explicábamos en ocasiones anteriores, obtenemos a partir de las pendientes que tienen los mismos cerros. Es un reservorio que a su vez nos permite, mediante la infiltración, asegurar el caudal de la vertiente que se encuentra una decena de metros más abajo. En este sentido, mis amigos, como podrán apreciar, el reservorio se encuentra ya hace varias semanas absolutamente vacío. Y en esta ocasión queríamos hacer notar este detalle por una muy sencilla razón. Todos estamos viendo que estamos teniendo un clima relativamente húmedo y con algunas lluvias ocasionales. Es muy importante destacar que, dado esta época del año, hace una década atrás, el flujo de agua que existía en cursos como este era ininterrumpido. Lo que haría, en años anteriores, que un lugar como este no tenga la posibilidad de vaciarse nunca, literalmente. Si bien podemos tener infiltraciones hacia las napas inferiores, el nivel de carga fruto de las precipitaciones que debieran existir en esta época del año, no debiera disminuir en absoluto. Y como ven, mis amigos, esto está vacío y hace varias semanas. En este momento tenemos incluso la maravillosa oportunidad de ver que está nublado, está húmedo y que se anuncian incluso lluvias y tormentas. Lluvias y tormentas que hemos tenido, sin ir más lejos, hace uno o dos días atrás. Y que, como pueden ver y ser testigos ustedes, eso no está modificando la capacidad de retención de agua del suelo. Todo lo que precipita termina infiltrándose, es porque nuestro suelo, nuestra tierra, aún está extraordinariamente sedienta. Esto es muy importante señalarlo, mis amigos, porque cuando hablamos de cambio climático, lo que hablamos es de una desregulación de los flujos de precipitación. En este sentido, es importante destacar que no se trata de que cuando experimentamos el cambio climático, lo que vamos a experimentar en este proceso de desertificación que atraviesa el continente, es la ausencia total de lluvia. No es así, mis amigos. Esto es muy importante señalarlo, porque hemos podido ver que fruto de estas escasas precipitaciones, hay mucha gente que está creyendo que la problemática de la sequía y los riesgos de incendio han desaparecido. No es así, mis amigos. Y esto es un claro ejemplo, un reservorio que en esta época del año debería estar en su nivel máximo, en su capacidad máxima, asegurándonos las reservas en nuestras vertientes. Sin embargo, mis amigos, no es así. El cambio climático está más vigente que nunca. El estrés hídrico que están sufriendo nuestras chakras está más vigente que nunca. La ausencia de agua aún sigue siendo un problema. Y si bien nuestras vertientes están con un flujo relativamente aceptable, eso es algo que está literalmente atado con un hilo. ¿No es cierto? Basta con una o dos semanas de intenso calor, como los que se prevén para este verano, para que nuestras vertientes vuelvan a agotarse definitivamente. Comprendamos, mis amigos, que la necesidad de realizar reservorios, la necesidad de limpiar y darle una mejor forma a nuestras vertientes, sigue siendo una necesidad, pero también sigue siendo una necesidad que la población en general comience a comprender que el cambio climático está poniendo en riesgo la alimentación de la humanidad, que el cambio climático está poniendo en riesgo la posibilidad de que este rumbo hacia la sexta extinción masiva se revierta. Tomemos conciencia, mis amigos, de que esto es un drama que aún está latente, de que los riesgos de incendio no nos quedan, no están ausentes y que es fundamental cuidar el agua, hacer las tareas que nos toca para realizar los reservorios y las reservas que podamos, incluso en materia de, por ejemplo, captura de aguas grises, todo lo que esté a nuestro alcance, las tareas tenemos que hacerla hoy, no porque falte agua, sino porque justamente todavía tenemos un poco. Hagamos los deberes hoy, mis amigos, porque el drama está muy vigente, la situación aún sigue siendo dramática y nuestros suelos están aún con una sed infinita, mis amigos. Así que, bendita sea la lluvia que se aproxima, bendita sean las lluvias que sigan aproximándose, pero entendamos que todo eso está muy lejos de ser el fin de este tránsito de desertificación que estamos sufriendo en el continente. Así que, sin más, mis amigos, espero sea un aporte para una toma de conciencia real, que nos permita un cambio real en nuestras conductas que deben necesariamente salir del consumismo y la estupidez. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con otra entrega más de este ciclo que hemos dado en llamar Volver a la Norte.